Se cumplen 50 días desde el 24 de febrero cuando supimos de la invasión rusa a Ucrania. Se había escuchado con alteración de que había movimientos de tropas al lado ruso de la frontera, había informes de inteligencia, pero al final, entre que será que la humanidad no quiere creerlo o no quiere enfrentarse a la realidad, muchos decían que podía ser una amenaza de Putin. Una amenaza para decirle a Ucrania que no se le fuera a ocurrir entrar a la OTAN, acercarse a Occidente, mirar a Europa. Pero de ahí probablemente no pasaba, pero pasó. Y el 24 de febrero empezó lo que ha sido verdaderamente un infierno para Ucrania y una amenaza permanente para, digámoslo, para buena parte del mundo, para Europa por lo pronto y para el mundo también por la situación bélica y de desestabilización. Perdón, y desde el punto de vista social y económico, hasta nuestro país, los precios suben en buena parte por la guerra. 50 días han pasado y tenemos lamentablemente no muy buenas noticias porque sigue habiendo novedades, sigue poniéndose innovador el régimen de Putin respecto de amenazas que hace. Vamos a conversar con Jorge Guzmán, historiador de la Universidad Autónoma y ex cónsul de Chile en Rusia, por lo tanto conoce muy bien el terreno del cual hemos hablado. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. Justo de saludarlos, sí. Lamentando, igual que ustedes, una guerra que ya lleva muchas semanas y que no presenta signos de estar cerca de terminar, lamentablemente, porque como decía usted, la amenaza nuclear, desde el comienzo ha estado en la ecuación del gobierno ruso para, en definitiva, digamos, marcar la cancha en el sentido de que en el caso de que las cosas no resulten como ellos lo plantean, bueno, la doctrina militar rusa que desde el comienzo de este siglo ha sido revisada varias veces, contempla al menos a nivel táctico el uso de armas nucleares. El problema es que la OTAN, ¿verdad?, la Alianza Atlántica, Estados Unidos incluido, por supuesto, ha establecido que el uso de armas nucleares o el uso de cualquier arma de destrucción masiva constituye un caso velia, entonces estaríamos en presencia de un conflicto de mucho más envergadura, con mucho más beligerantes, y bueno, es lamentablemente la circunstancia que nos toca vivir. Como usted decía también al comienzo, gran parte de la comunidad internacional pensaba que Rusia no iba a cruzar la frontera ucraniana, no obstante que los informes de inteligencia occidentales decían desde fines del año pasado que esto era cada vez más probable, sobre todo desde el mes de octubre, noviembre, cuando ya se empezaron a instalar hospitales cerca de la frontera, hospitales de campaña, cerca de la frontera de Ucrania, y se dieron a conocer estos ejercicios militares en territorio belorruso, en el norte de Ucrania, que juntando las piezas hacían cada vez más evidente desde que íbamos a entrar en una nueva etapa en la historia, no solamente de la relación entre Ucrania y Rusia, sino una verdadera etapa nueva en la historia del mundo, diría yo. Porque este es un conflicto que no termina, que parece que no está cerca de terminar, y que el potencial de destrucción que tiene es gigantesco. Jorge, la nueva amenaza, si la OTAN, este acuerdo de Atlántico-Kick, que es una remanente de la Guerra Fría, no todos lo saben, era la Guerra Fría y el Pacto de Varsovia antes de la caída del muro, y el Pacto de Varsovia se deshizo, se evaporó porque se evaporó la Unión Soviética, pero la OTAN se ha fortalecido y ahí tiene nuevos socios. Bueno, algunos de ellos que quieren pertenecer es Suecia y Finlandia, que son vecinos de Rusia, ¿no es cierto?, en el contexto del Mar Báltico y en el norte, y a Rusia les ha dicho, ustedes tampoco, esto no es solo Ucrania, ustedes tampoco pueden entrar, porque si ustedes entran, el efecto práctico es que Rusia va a tener frontera con la OTAN, y eso es lo que definitivamente Putin no quiere aceptar, entonces estaríamos frente a una invasión, porque no son OTAN, pero sí son miembros de la Unión Europea, no sé si Finlandia también, también, por lo tanto, ahí ya estamos hablando de un paso más peligroso para que la OTAN se pueda meter, eventualmente. Sí, bueno, como digo, el potencial destructivo de este conflicto gigantesco, al comienzo del conflicto, ustedes recuerdan que Putin puso en alerta a sus fuerzas nucleares, lo cual no quería decir ninguna cosa en principio, pero la amenaza latente del uso, ya sea a nivel táctico, a nivel ya global, del armamento nuclear ruso, que es muy importante que lo tengamos presente, Rusia es capaz de alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte del mundo, Rusia tiene, no solamente capacidad de lanzar misiles de mediano alcance, sino misiles balísticos de alcance intercontinental, que lanzados desde la frontera con Ucrania, por ejemplo, podrían alcanzar a las principales ciudades norteamericanas en cuestión de 25 minutos, y por supuesto, mucho menos tiempo las grandes capitales, las grandes ciudades, los grandes centros industriales de Europa, de la Unión Europea, pero ahora la amenaza cae sobre Finlandia, que es un país que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, y también sobre Suecia, que no tiene una frontera directa, pero que es riberdeña del Báltico, y son dos países que no son de la OTAN, pero que sí participan a nivel de cooperación, y por supuesto que todos los sistemas de armas, tanto finlandeses como suecos, son completamente homologables a los sistemas de armas de la OTAN, y estos dos países han permanecido neutrales por casi 70 años, sobrevivieron en esa condición la Guerra Fría, hasta que desapareció la Unión Soviética en el año 91, y todo hacía suponer que ese nivel de pugnacidad quedaba atrás, pero no ha sido así, sobre todo a partir del año 99, cuando asume Putin el gobierno ruso, y bueno, hemos llegado a una circunstancia que era, si usted le hubiera preguntado a un ciudadano finlandés hace un año y medio atrás, si estaría dispuesto a votar porque su país ingresara a la OTAN, lo más probable es que se iba a encontrar con un no, pero hoy día las últimas encuestas en Finlandia indican que entre el 65 y el 75% de los ciudadanos está a favor de ingresar a la OTAN. ¿Una forma de sentirse, Jorge, una forma de la población civil de sentirse protegido frente a la amenaza rusa? Claro, lo que pasa es que en el caso de Finlandia en particular, acuérdese usted que Finlandia ya fue objeto de una agresión por parte de la Rusia soviética en la década del 40, la famosa guerra de invierno que en principio la ganaron los finlandeses y después la ganaron por su prioridad numérica los rusos y Finlandia tuvo que renunciar aparte de su territorio en la península de Karelia. Y bueno, desde el punto de vista de la amenaza que resulta Rusia para los finlandeses la verdad es que incorporarse a la OTAN o no incorporarse a la OTAN no cambia mucho el tipo de amenaza que Rusia es porque incluso desde el punto de vista del despliegue de las fuerzas nucleares rusas hay una serie de bases en el norte sobre todo que son vecinas, están a pocos kilómetros de la frontera con Finlandia y en el caso de Suecia bueno, Suecia ha tenido una relación bastante conflictiva con Rusia hay permanente acusación de violación del espacio aéreo ¿En esta misma guerra? Claro, entonces la verdad es que estos países han optado por adoptar la misma decisión que adoptaron con Ucrania incluida todos los exmiembros del Partido de Varsovia Polonia la Unión Soviética corrieron a hacer el curso para ingresar a la OTAN entonces esto es muy complejo porque además en este sector de Europa existe un sentimiento antirruso muy potente particularmente en Polonia y por supuesto que en los países bálticos la gravedad en el caso de los países bálticos es que existen minorías rusas y la posibilidad de que existan roces entre la minoría rusa y la mayoría nacional y que eso amerite otra invasión liberadora de parte del ejército ruso bueno estos tres países bálticos son desde hace más de 20 años parte de la OTAN entonces se fija usted esto esto tiene un potencial de destrucción tremendo ayer yo veía con mucha atención la conferencia de prensa conjunta que dieron las primeras ministras de Suecia y de Finlandia dos mujeres jóvenes del sector de la socialdemocracia o sea no son conservadoras ni nada que se les parezca y la verdad es que sorprende el nivel de 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 claridad de estas dos líderes políticas de dos países que son esencialmente pacifistas se fija usted porque en el caso de Polonia Polonia tiene una lista muy larga de cuentas pendientes con Rusia pero en el caso de Suicia y Finlandia son dos sociedades profundamente pacifistas con una vocación por el respeto a los derechos humanos que yo creo que está más allá de cualquier cuestionamiento y entonces si Putin pretendía que la OTAN se iba a debilitar que iban a haber diferencias entre los miembros de la OTAN lo que ha logrado Putin es consolidar la OTAN y eso eso es eso es una enorme novedad me gustaría aprovechar los minutos que nos quedan su experiencia no son muchos los entrevistados que uno tiene que sean chilenos que hablen nuestro propio idioma no lengua sino que nuestra cultura occidental y de este lado del mundo pero que haya vivido usted cuánto tiempo estuvo en qué época y qué ha percibido de lo que está pasando dentro de Rusia bueno a mí me tocó abrir la embajada de Chile en Moscú cuando asumió el presidente Elbu en el 90 y estuve hasta agosto del 93 tres años medio un día presidió en su grado mínimo un periodo muy interesante en la historia de Rusia y del mundo de la Unión Soviética claro y en una época también muy convulsionada en donde la Unión Soviética compuesta de 15 países en definitiva 15 repúblicas soviéticas una vez a Ucrania por supuesto se desintegra en cuestión de meses y se desintegra porque por una fatiga de material generalizada colapso en donde las hipótesis de la época es que podía haber una guerra civil nuclear fíjese usted hablando del año 91 porque Rusia tenía parte del arsenal nuclear la otra lo tenía Ucrania y el resto lo tenía Kazajstán entonces Ucrania quería independizarse los conservadores del Partido Comunista no querían los liberales sí querían una época muy convulsionada y al final no pasó nada se desintegró la Unión Soviética Gorbachev firmó el certificado de defunción y el primero de enero del 92 renació la Rusia de Yeltsin de la cual Putin es el heredero ¿qué puede pasar ahora? si puede ocurrir algo semejante que el régimen de Putin de esta oligarquía la familia oligarski como le dicen los diarios ingleses al régimen al régimen de Putin se pueda desintegrar no es descartable fíjese usted porque hasta ahora Putin en esta guerra que tiene más de 50 días no ha logrado ninguno de sus objetivos no tomó Kiev no no desplazó al gobierno pero está logrando unir el Donbass la península de Crimea en toda la zona de Mariupol Yarkov que es todo un cinturón que da al Mar Negro que lo une a su territorio ruso que no lo ha logrado todavía pero pero parece ser que allí está más avanzado si pero los analistas fíjese usted coinciden en que primero que nada en relación con las fuerzas militares hombres blindados sistemas de armas en general Rusia hoy día es un 25% más débil la campaña de Kiev fue un desastre y entre las cosas que quedaron en evidencia es que la corrupción del régimen de Putin también ha afectado la fuerza armada porque incluso usted ha visto imágenes de blindados camiones y sistemas de armas bastante sofisticados abandonados y abandonados entre otras cosas porque los neumáticos no sirven porque el concesionario que ganó el concurso bueno al final se gastó o se guardó el 90% del dinero y el 10% lo dedicó a los neumáticos y eso y eso sumado a otras deficiencias estructurales permiten por lo menos mantener la duda de que Putin va a lograr conquistar el Donbass y transformar a Ucrania en un país mediterráneo porque lo va a echar del Mar Negro ya lo está echando al Mar Dasov antes del 9 de mayo le queda Odessa le queda Odessa claro pero vamos a ver hoy día el hundimiento de este buque insignia que es un buque extremadamente sofisticado en el papel con tres sistemas de armas antimisil realmente no aguantó el primero y se hundió entonces las dudas respecto de la capacidad de las fuerzas militares rusas en Ucrania es por lo menos es razonable Jorge me estaba nombrando usted el 9 de mayo que es súper importante esa fecha porque el 9 de mayo los rusos celebran el triunfo sobre las fuerzas nazis en la segunda guerra así es es una fecha muy importante para el pueblo ruso porque la victoria sobre sobre la Alemania nazi porque la guerra contra la Alemania nazi no fue una guerra geopolítica únicamente fue una guerra de sobrevivencia de los rusos porque el proyecto el proyecto nazi incluía la erradicación de los rusos derechamente digamos la idea es el mito de la subordinidad racial del germano en relación con el eslao particularmente con el ruso al cual se le acusaba además de ser judío y otras cosas más acuérdense de la expresión alemana de los subhumanos bueno los rusos celebran el 9 de mayo porque no solamente ganaron la guerra sino que sobrevivieron como pueblo dice que entre las cosas bonitas que pasan en Moscú esas fechas es que hay muchas parejas que se casan o sea el símbolo de la sobrevivencia de la raza humana del ser humano del pueblo ruso claro eso queda en duda ahora porque la verdad es que el pueblo ruso está quedando solo no solamente en Europa sino que se está quedando solo en el mundo y estamos a 14 estamos a 15 25 días de ese 9 de mayo entonces algunos dicen lo que Putin tiene en la cabeza es lograr cerrar su negocio en Ucrania de lo que él tenga en mente que tampoco sabemos exactamente que es lo que es si es dejar a Ucrania fuera del mar negro si su proyecto es el Donbass Mariupol y unirlo con Crimea que lo tiene hace unos 6 años si ese es el proyecto tenerlo cerrado ese 9 de mayo para decirle al pueblo ruso este es mi regalo a nuestra tradición también un 9 de mayo usted lo ve posible conociendo su cultura yo creo que yo creo que están divididas las posibilidades perdón Jorge agregar una cosa que para eso requiere que también la inteligencia indica que se está preparando un nuevo ataque mucho más fuerte que el anterior en teoría de parte de los rusos que va a ser mucho más duro mucho más crudo más cruento con los ucranianos para porque hay muy poco tiempo hasta el 9 de mayo eso faltaba perdón si lo que ocurre es que claro los rusos en la terminología militar le llaman la regeneración de la unidad militar y están parchando en definitiva los regimientos que quedaron que participaron sobre todo en la parte norte en el ataque a Kiev y también en las operaciones contra Kharkiv o Kharkov como le decíamos en la época y claro ha habido un par de semanas por lo menos en las cuales esta regeneración de la fuerza militar que usaba tenía lugar pero en ese mismo tiempo Matías ha sido usado por Occidente para fortalecer las capacidades militares de Ucrania a un nivel que hace dos meses nadie lo hubiera podido pensar y incluso en esta especie de apoyo ya con cheque en blanco prácticamente porque los billones y billones de dólares en ayuda de todo tipo a Ucrania siguen fluyendo las sanciones tampoco se han terminado uno ve que incluso Alemania que era un país que se había mantenido un poco al margen por razones estratégicas ahora y estamos en presencia del comienzo de un nuevo realme alemán es una de las cosas que logró Putin con esta situación y creo que incluso China empieza a negar con preocupación lo que está ocurriendo porque este modo de ser ruso no es el modo de ser chino es decir si China consiguiera su objetivo geopolítico invadiendo al del lado probablemente que tendría los mismos problemas que tiene Rusia yo creo que China ha aprendido mucho en eso sin moverse de su escritorio y ha ganado cosas también sin moverse de su escritorio y yo creo que el futuro de Rusia se ve más que nublado una de las noticias de la tarde es que los servicios de la Comisión Europea ya empezaron a redactar los documentos para prohibir la importación de petróleo ruso en este proceso hacia la independencia energética de la Unión ¿con qué van a hacer andar la industria y las calderas y en fin? la verdad es que los europeos se han dado cuenta que tienen que pagar el precio porque seguir dependiendo de un país que ha transformado esto en la causa para para alterar el orden internacional no es un precio que esté en condiciones de pagar pero yo creo que los más perjudicados es sin duda la economía rusa piense usted la industria militar rusa la industria de los hidrocarburos por supuesto que es lo fundamental de eso vive hoy día el régimen de Putin fundamentalmente pero la otra industria importante es la industria de los armamentos y el desempeño de los sistemas de armas rusos los tanques los blindados etcétera en Ucrania ha sido más que pobre y yo creo que eso le ha dado una especie de puñalada en el corazón a la industria exportadora de armas de Rusia porque si usted tuviera que hoy día reemplazar los tanques Leopard 1 y le ofrecen un T90 usted va a decir no probablemente no este tanque yo creo que hay otros mejores en el mercado yo creo que eso va a pasar un poco y bueno creo que el gran perdedor en todo esto es obviamente el pueblo el pueblo ruso Jorge usted y conociendo o considerando su experiencia de tres años en Rusia como cónsul de Chile usted ve cómo ve el futuro de Putin a la cabeza de ese régimen yo creo que si Putin no logra celebrar algo en esta guerra con Ucrania su supervivencia está en problema por eso que es tan importante la fecha del 9 de mayo Putin tiene que lograr por lo menos tomar Mariupol tiene que lograr algún objetivo importante para poder exhibirlo porque la la propaganda rusa que es realmente magistral se ha ido empobreciendo en la medida que no hay nada bueno que contar y hoy día incluso el ministerio de defensa ruso ha tenido que reconocer que este buque insignia de la flota del mar negro tuvo una explosión como haya sido supongo usted que fue una explosión por un accidente dentro del buque que no fue un misil de todas maneras de todas maneras habla de una calidad técnica la marina rusa hasta el debe se fija y yo creo que la gente en Rusia poquito a poquito porque es una población de gente inteligente va a ir uniendo y yo creo que si Putin no es capaz de demostrar alguna ganancia yo creo que su régimen se va a enfrentar a una situación cada vez más complicada Jorge antes de despedirnos ¿dónde se informa usted de lo que están leyendo los rusos para poder acceder? porque con los traductores hoy día uno puede leer también lo mismo sí bueno el gobierno ucraniano tiene una serie de canales y hay otros hay otros canales bien interesantes como el de la radio de Europa Libre pero de Rusia de Rusia y a mí me interesa saber qué están leyendo los rusos dentro de Rusia bueno yo creo que lo único que tienen en este minuto para leer objetivo es cuando pueden entrar a la web y leer la página de Europa Libre que es una radio que viene de la época de la Guerra Fría pero a mí me refiero ¿qué están leyendo los rusos? me gustaría saber cuáles son las fuentes de información que los rusos están haciendo para poder había un chico había un chico ruso que lo entrevistaba algún medio inglés creo que fue Sky News que decía bueno el problema es que cualquier persona en Rusia mayor de 50 años en vez de cabeza tiene un televisor o sea se informa a través de la televisión estatal los medios en Rusia están completamente controlados por el régimen no hay prensa libre no hay opiniones decidentes menos ahora y hay una especie de casa de brujas también contra la prensa libre contra los periodistas han ido cerrando los medios no es nuevo es lo mismo que pasaba en la época de la Unión Soviética bueno Jorge Guzmán historiador de la Universidad Autónoma muy interesante la conversación dada la experiencia también que conoce la zona y los conocimientos históricos Jorge un gustazo conocerlo que le vaya muy bien gracias buenas noches a todos muy buenas noches gracias